y todo mundo daba ya por muerto y que pues realmente su presencia iba a ser este meramente honoraria en las elecciones al partido de la revolución democrática pero no le fue tan mal veamos qué evaluación ha hecho hasta el momento el dirigente estatal del prd en michoacán carlos torres piña don carlos le agradezco que nos tome la llamada como vio los resultados buenas tardes buenas tardes juan jose cómo estás un gusto saludarte a ti y a tomar el auditorio pues mira comentarte varios temas una que nuestro partido tuvo un resultado bueno positivo en el ánimo de la militancia y yo creo que también de la ciudadanía y por qué digo esto porque nuestro partido cuando se arrancó campaña principalmente en el estado de méxico que es donde jaló todos los reflectores nacionales donde es la entidad más grande del país electoralmente hablando y que arrancamos este proceso con un cuatro por ciento en las preferencias electorales donde prácticamente nadie les daba ninguna oportunidad creo que el candidato ayudó mucho nuestro candidato juan cepeda pero también la estructura la estructura del partido eh la militancia de nuestro partido y por supuesto ciudadanía en general que cree en nosotros y en nuestro candidato hizo que tuviéramos un excelente papel en esta contienda creciendo prácticamente en un trescientos por ciento al llegar casi al dieciocho por ciento de los votos emitidos en la jornada electoral del día de ayer eso nos da ánimo a los periodistas que eh no estuvimos o o votamos allá en esa entidad pero que estuvimos de cerca a la militancia en general de todo el país de que el prd tiene una gran presencia tiene una gran estructura y que vamos a ser una fuerza determinante el próximo año en las entidades como Veracruz y Nayarit pues decirte que nos fue muy bien como partido también en las alcaldías y diputaciones que llevaba el prd simplemente en las cabeceras como Jalapa y como el caso de Tepic donde hasta ahorita nos arrojan la mayoría como vencedores de las capitales de estas dos entidades y que bueno en el caso de Coahuila tuvimos un incremento también en la participación no como quisieran pero muy ligero el incremento con esto se refleja eh José que el trabajo del partido sigue siendo una principal tarea que debemos nosotros enfocar desde abajo como se hizo en el estado de México reforzar esto que fue lo que ayudó a darle vitalidad y una gran presencia a nuestro candidato Juan Cepeda y por supuesto el elegir candidatos de cantera nueva del partido que tengan ese clic que tengan esa pues aceptación de la ciudadanía como fue el caso de nuestro candidato del estado de México Juan Cepeda donde hubo un crecimiento potencial y que bueno hay que aprovechar también las circunstancias ahora una circunstancia que verdaderamente revitaliza el partido de el sol azteca que venía sufriendo descalabros este renuncias etcétera y ahora este pues ¿qué mensaje podría enviársele o cuáles o cómo deberían de traducir estos resultados quienes decidieron irse del PRD Carlos? Pues mira yo creo que esta aceptación de la candidatura del estado de México en la ciudadanía en general ayudó en gran parte también a la contención de quienes aún siendo del partido veían mejor otras opciones creo que esto ayudó a contener en parte pero ahora con el resultado del estado de México y de otras entidades pues simple y sencillamente demostramos que seguimos siendo una opción real para la ciudadanía mexicana nosotros consideramos que el partido tiene que asumir una responsabilidad lo decía ayer nuestro candidato en el estado de México que tuvo oportunidad de estar muy cerca en el proceso de que como todo demócratas hay que reconocer los resultados cuando no nos favorecen y cuando nos favorecen hay que defenderlos también y creo que ante este escenario si es importante señalar que nosotros como dirección del partido lo que sí invitamos y creemos que debe de tomarse en cuenta mucho con la estructura del partido es que es fundamental el trabajo a ras de tierra seguir trabajando con la militancia con la estructura no quedarles mal no promoterles lo que no se va a cumplir y también marcar un distanciamiento contra aquellos planteamientos y políticas que nos van a cumplir y preparar el apoyo a la bun doing morena en michoacán dice que las alianzas que hace el prd con el pan perjudican al prd a la luz de los resultados tú crees que esto es así pues mira a puede haber varias apreciaciones en el caso de las entidades donde hubo elección el candidato de acción nacional por ejemplo, Nayarit es un candidato ciudadano, por cierto, este, hay que recordarles que él es hijo de Toño Echeverría, quien fue gobernador de Nayarit en una alianza impulsada por Andrés Manuel del PAN PRD en el noventa y seis, si mal no recuerdo, tratando de quitar aquellos cacicagos que existían en Nayarit, y bueno, ahora él es un candidato ciudadano que fue impulsado por varios partidos, un partido local, el PT, el PRD, Acción Nacional, su mamá, la actual senadora, ella fue diputada federal por el PRD, entonces creo que si se empuja en un proyecto en torno a personas, se justifican planteamientos para desterrar y aniquilar cacicagos como los que se tenían en Nayarit, donde hay acusaciones graves de vinculación con el crimen organizado, como el tema del fiscal que fue detenido en Estados Unidos. Y bueno, ante estos planteamientos, digo, hay que ver las apreciaciones particulares que pueda haber, yo respeto las opiniones de los demás compañeros y actores, pero creo que ha ayudado a crecer la fuerza también del partido con la presencia en varios espacios políticos, como es la capital de Tepic, el PRD gobernará la capital de Tepic, Nayarit, y que bueno, ese es un espacio en la que te puede permitir que hagas un trabajo y que representes dignamente al PRD y te ayude a fortalecer. ¿Qué puedo yo distanciar? Que en el ámbito de los estados, cuando se justifican este tipo de alianzas, podemos entender y la militancia puede entender. En el ámbito nacional, ahí luego sí no hay mucha coincidencia, pues porque a nivel federal, a nivel nacional, Acción Nacional ya tuvo oportunidad de gobernar este país durante 12 años, y las consecuencias y los resultados, todo el mundo las conocemos. Ahí sí veo difícil una alianza entre PAN y PRD, no coincidimos muchos, pero bueno, el partido debe estar abierto a cualquier política de alianzas, y como lo hemos dicho aquí en Michoacán, ojalá, preferentemente sea con las izquierdas y las fuerzas correcitas de este país. Pero hemos visto que en algunas entidades donde se ha podido hacer, pues quienes no han querido han sido otros, y no precisamente nuestro partido. Carlos Torres Piña, te agradezco mucho estos minutos que le dedicaste a nuestra audiencia, muchas gracias. Amigo Juan José, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña.